...en ello. Primera voz, Marlon Reyn, Marlon Guapaya Reina, ¿verdad? Reina Guapaya. En las guitarras, está Andreí y Sebastián, y en la trompeta, Fernando Minetti. Más adelante vamos a invitarlos, Marlon. Marlon, a tu grupo, ponlo más adelante para que puedan deleitarlos todos ustedes. Marlon, a tu grupo, ponlo más adelante para que puedan deleitarlos todos ustedes. ¡Listo! Entonces, mamitas, fuertes aplausos para los niños de cuarto de primaria y tienen preparada una linda canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!